La Policía Nacional reporta la captura de cuatro personas en Sonson, los cuales presuntamente pertenecen a una banda delincuencial dedicada al expendio de sustancias ilícitas. Las capturas se realizaron el 20 de abril en horas de la noche en zona céntrica del municipio. Gracias a la información de la ciudadanía, estamos muy agradecidos con la ciudadanía, estamos trabajando muy de la mano con el ciudadano, donde nos están dando ese tipo de informaciones muy veraces sobre estos grupos delincuenciales que pretenden ingresar aquí al municipio de Sonson, pero nosotros las instituciones estamos acá luchándola de la mano con la administración municipal. Fueron cuatro personas, dentro de las cuatro personas de sexo masculino hay un menor de edad de 16 años, esto fue mediante allanamiento en coordinación con la Sijín de aquí del municipio y se encontró un revólver calibre 38 y algunos elementos como dinero, celulares, unas libretas con cuentas y todo lo demás de lo que ellos manejan aquí con lo que tiene que ver con el microtráfico y lo que tiene que ver con toda esta parte de las sustancias alucinógenas. Según las autoridades de policía, el grupo delincuencial al cual pertenecen los capturados está aún por establecer. Una parte investigativa que inició desde la estación de policía Sonson con el cuadrante, que estuvimos realizando varias verificaciones de campo, coordinamos con los compañeros de la Sijín, cierto que es la parte ya judicial, ahí hicimos la coordinación con el señor fiscal, cierto, para poder hacer los allanamientos, se hicieron las fijaciones de los lugares que íbamos a trabajar durante la noche en el momento del toque de queda, hicimos todas esas verificaciones hasta cuando se dio el resultado y rompimos en la vivienda y efectivamente se dio el resultado de estas personas que están llegando aquí al municipio y repito, una recomendación es que los sonsoneños tenemos que tener mucho cuidado aquí en la que alquilamos nuestras viviendas y nuestros apartamentos. ¿Por qué? Porque llega una persona y yo sé que el dinero es bueno, porque para eso tengo mi casa, para alquilarla, pero deberían hacer una verificación y de pronto, ojalá con nosotros, con la Policía Nacional y si de pronto les da miedo, busquen una forma de que esa información llegue a nosotros donde están llegando, porque están llegando a diferentes barrios, Buenos Aires, pueden llegar a la cabaña, la gente solamente fija que la calzada, y no, no, a la calzada no están llegando, están llegando a barrios, mira que eso fue en el barrio centro anoche, pleno centro, donde estaban esas personas, cerca de la zona rosa de acá del municipio, entonces a eso es lo que llamo a la comunidad, a que esté muy pendiente quiénes son los que se están mudando como sus vecinos. Finalmente las diferentes autoridades invitan a los ciudadanos a denunciar si saben de algún sitio en el cual se expendan sustancias psicoactivas, al igual que verificar a quién se da en arriendo un inmueble.